Presidente del Deportivo Cali, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al Supercombo Deportes, lo saluda. Buen día, gracias a todos y aquí estamos ya en el Deportivo Cali trabajando. La conclusión específica, doctor, de la asamblea de ayer en la sede de Vasquezco, ¿cuál fue? Sí, el parte es un parte muy positivo, una asamblea que se llevó de manera pues muy cordial, participativa. Ustedes sabían que había una convocatoria para el día sábado, no se llegó al quórum y ya el día domingo, que era la citación siguiente, lo logramos. Fue una asamblea, como les digo, muy participativa, muy cordial y la aprobación masiva positivamente de los tres puntos que habíamos desarrollado para esa asamblea. Reiteramos los tres puntos que fueron aprobados, por favor. Sí, a ver, nosotros solicitamos la autorización de la aprobación de la propuesta para un acuerdo con acreedores dentro del proceso de la recuperación empresarial en la que estamos, del decreto 560. Esa fue la primera, la segunda hablamos de la posibilidad de esa, digamos que la tercera fue la, el tercer punto que diría yo es el segundo pues en importancia. era la autorización para seguir estudiando las diferentes alternativas o posibilidades de cambio en la estructura, digamos, societaria de la Asociación Deportivo Cali. Ese fue en el orden del día, el octavo pues que era el tercer punto importante por, segundo punto importante por resolver. Y el tercero era más informativo, pero obviamente con carácter de votación, porque así nos lo exige la ley. Las 560 nosotros teníamos, ustedes recuerdan que la alcaldía de Cali declaró una parte del lote de PANSE, de la sede de PANSE mejor, como de interés público. Entonces, tuvimos que proceder a una venta por vía administrativa con ellos, con la alcaldía de Cali. Y ese lote tenía una, una garantía, digamos, con, con uno de los bancos de la ciudad. Y el banco nos, nos solicitó que debíamos darle otra garantía en reemplazo de esa garantía del PANSE 2, que le llamamos, el que tuvo, el que hubo que venderle a la alcaldía. Y lo que hicimos fue reemplazar por uno de los lotes del estadio, que se llama, o que lo conocemos como el lote del hipódromo. Se dio en garantía y teníamos que obviamente pasarlo o aprobarlo a través de la, de la asamblea de asociados, porque, pues, estando en la ley 560, hay un decreto que no nos permite, obviamente, enajenar o dar en garantía bienes de la asociación, porque ya estamos en un proceso, pues, de, de, de recuperación empresarial. Estos fueron los tres puntos, básicamente. Sí. Doctor Jaramillo, ese, ese puntico de seguir estudiando alternativas para cambiar la, la sociedad, sociedad anónima, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto, es un proceso que dura cuánto tiempo? No, es, es un proceso que, eh, nosotros, digamos, un tiempo preciso no lo podemos definir, pero sí creemos que entre 18 y 24 meses, o tal vez un poco más, se tiene que haber definido. Esto, ustedes saben que surte varios procesos y, y es un tema, le, lento. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que, que llevarlo de esta manera? Porque al final, la asamblea de asociados de, 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 de la, valga la redundancia, Asociación Deportivo Cali, es quien aprueba cuál es la mejor figura para, para nosotros irnos a una sociedad anónima. Entonces, en este momento hay inclusive algunos, eh, grupos de, 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 de asociados, tal vez dos, por ahora dos grupos de asociados han presentado unas propuestas. Uno de ellos la, la, la ha presentado ya de forma, eh, escrita, sí, formal, digamos, ah, y, 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 y va a ser estudiada también por Ersan Jones, quienes, ellos, quienes se han estado, pues, en este tema de la revisión, valoración de, de la asociación. Y hay otro grupo que está estructurando otra propuesta, otro grupo, me refiero a, 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 de asociados, y, eh, están, va, 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 pasa estudio con, con Ersan Jones también, como ya están las otras propuestas en manos de esta firma, eh, revisándolas, ¿sí? Ese es el proceso, digamos, en principio. Luego vienen, pues, unos, unos acuerdos de confidencialidad que se deben firmar, luego viene el intercambio de información, debe, hay, hay una debida diligencia. Cuando ya se presenten las propuestas en firme, ¿cierto? Con interés, eh, de presentar esas propuestas, se citaría una nueva asamblea extraordinaria, se presentarían, y los asociados en conjunto deberíamos decidir cuál es la mejor alternativa. Ese es el, el, en resumen, pues, el proceso. Sí, como esto es un tema un poquito pesado para. Dispendioso, ¿no? Para el hincha, para el hincha de raso, y para nosotros también, yo lo confieso, para mí esto es un tema demasiado, eh, pesado de entender. Entonces, eh, a ver, hay que, para clarificarle al hincha, está definido que el Cali se va a convertir en sociedad anónima. Lo que se va a definir durante este proceso es la, una, una figura, la figura y la propuesta más clara para llegar a eso. No, hago, hago ahí una precisión, una aclaración. No es necesariamente la única, eh, alternativa que hay. De hecho, ayer en la, en la asamblea, eh, se comentó, nosotros tenemos, eh, diferentes alternativas. Las podemos esperar, pues, digamos, eh, una es fondeo, ¿cierto? O sea, un préstamo que es una sustitución de deuda, tomar otra deuda, pero sustituirla por la actual que tenemos, que es con unas tasas muy altas. Entonces, hacerlo así, podemos lograr liberar flujo de caja, logrando, eh, o, o mejor, teniendo tasas de interés mucho más bajas. Hay una, hay un compromiso de pago con la DIAN, que es la que tiene más, tasas más altas. Entonces, ese sería el primer crédito a cancelar en el, en el evento de obtener un, un fondeo. Entonces, eh, resumo, repito, el fondeo sería una de las alternativas, que es simplemente el reemplazo de deuda, una deuda cara por una más barata, para liberar flujo de caja y poder operar. Nosotros en este momento tenemos una necesidad de caja para operar tranquilamente. Aún no hemos logrado ese punto. Eh, el otro es un fondeo, que es lo mismo, digamos, una, un préstamo, pero con posibilidad de capitalización más adelante. En ese evento, sí, eh, deberíamos estudiar un, una, un cambio, pues, en la estructura para poder que eso se convierta en acciones, digamos, ¿cierto? Ese préstamo, ese fondeo, el inversionista lo pago. Y la tercera opción es, eh, inversión directa. Es decir, alguien que, que quiera invertir y participar en una, en un porcentaje de la asociación. Que ese es otro punto bien importante, como les comentábamos ayer a los asociados. El Cali tiene una valoración, ¿cierto? Esa valoración la, la presentará en su momento a cada uno de los interesados, la firma de auditoría internacional y ellos, eh, y nosotros, pues, o sea, los asociados definiremos cuál de esas propuestas le conviene más Cali. Entonces, esa inversión le da participación en un, en un porcentaje X, el que se defina, el que acordemos. Tanto con los inversionistas como con los asociados. Y la cuarta opción sería, o alternativa, continuar como asociación, ¿sí? Y, eh, para ello, pues, tendríamos que generar los recursos suficientes. Primero, para pagar las deudas que tenemos actualmente y hacer que una, que una asociación sea sostenible en el tiempo. Entonces, esas serían, en resumen, como las cuatro alternativas que tendríamos nosotros para estudiar y presentar las mejores propuestas consolidadas, soportadas, para tomar la decisión. Y esto es hacia adelante. Entonces, esto no es un tema de, 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 paños de agua tibia, ¿no? Esto es una asociación que debe ser definitiva y sostenible en el tiempo para el Deportivo Cali. Pero, doctor, ¿se tomarían año y medio, dos años para decidir eso? Para decir, sí, nos convertimos sociedad anónima, vamos a aceptar el ingreso del, 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 de la, o sea, para, solo para tomar la decisión de la figura, no su implementación, o sea, después la implementación. No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Usted está haciendo una precisión válida y es, el, el tiempo para tomarnos esa es, debe ser mucho más corto en el sentido de definir cuál de las alternativas, porque una vez tengamos las propuestas, esas son las que debemos presentar a, a, a la, a la asamblea de asociados. Una vez tengamos esa propuesta y ahí ya empezar, una vez definida cuál de las, cuál de las alternativas es la mejor, empezar ahí, sí, a estructurar el camino para, para definir, no definir porque ya sea, ya se supone sea hecho, para estructurar esa figura societaria o esa, o esa figura jurídica. Ahí empezaría ya el camino, ¿cierto? Jurídico, legal, pues, para, para, para definir y para hacer la realidad. Y ese es el tiempo prudente para que eso sea, porque recuerden que primero viene, pues, el, 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 un fondeo tiene que haber, el, el que sea elegido, digamos, tiene que fondear una parte que sería capital de trabajo para arrancar, porque no nos podemos esperar, como usted bien dice, 12, 12, 18 meses para recibir un, un capital de trabajo, no, eso tiene que ser, en principio, el primer paso. Correcto. Claro, para, para armar el equipo, por ejemplo, desde la próxima temporada. 11, 138. Poncho Morales. Así es, de acuerdo. Gracias, Flaco. Un saludo para el doctor Jaramillo. Doctor, dos preguntas de mi parte. La primera, ¿cuándo tienen estipulado que sea la próxima asamblea y cuáles serán los puntos importantes en ella? Aún no hemos definido el, el tiempo. Nosotros, como les decía, tal vez en un, en una entrevista en días pasados, el foco en este momento es consolidar el acuerdo con los creedores, que lo tenemos que presentar el 20 de este mes, que se estuve a la campaña de comercio. En esto estamos enfocados. Aquí, precisamente, estamos con la firma Canizales, la firma de abogados que nos apoyen, nos asesoran. Ya luego vendría una situación a la que tenemos pendiente un punto por definir, que es la, el nombramiento del quinto miembro del comité, que debe ser a través de una, de una asamblea extraordinaria. Perfecto. Y, 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 doctor, la, la, la segunda de mi parte, ¿cómo va a ser el apalancamiento económico para finalizar el año e iniciar el dos mil veinticuatro? Porque tengo entendido que ustedes, incluso lo expusieron ayer, ya están pensando en, en la plantilla dos mil veinticuatro, al entrar a la ley quinientos sesenta, pues tienen que cumplir, eh, a cabalidad con absolutamente todos los acreedores. Eso quiere decir que ya a diciembre de dos mil veintitrés, eh, se tiene asegurado absolutamente todo para los gastos fijos y los pasivos. Nosotros, digamos que caja no es que tengamos a diciembre treinta y uno resuelta la papeleta, como se dice coloquialmente, eh, aún nos faltan recursos porque tenemos algunas par de facturas, tal vez, de, de cobrar por al, por las ventas que se hicieron de algunos jugadores, específicamente el caso de, de, de Luna a Mallorca y el caso de la MLS de, de, de Juan José Minala. La MLS. Esta factura nos tocaría, o, o, debemos lograr, eh, venderla, digamos así, ahora en este mes, para, para tener los recursos suficientes para operar al menos, eh, octubre y noviembre. Y, y, y tener al día los pagos de, de, de este mes, de, del mes que acaba de terminar septiembre. Nosotros estamos en este momento y por eso hay reunión ahora al medio, ya, ya estamos pues aquí con abogados y la gente administrativa. Ese es como el panorama. Nosotros también les contaba días pasados, eh, por eso la, la alegría que tenemos por el partido, el resultado de anoche. Eh, esperamos, como también lo he dicho reiterativamente, nosotros siempre hemos pensado en la, en la, en la, como bien digo, en la, en la fiesta de los ocho, porque para nosotros el recurso económico allí es, es importante también. Entonces, que, digamos, que ahí estaríamos ajustando a diciembre y en estos tres meses que faltan del año, pues, para eso estamos trabajando también duro en la consecución de ese fondeo que les comentaba ahora. Ustedes, eh, presidente, ya están armando el proyecto 2024 en lo que es en lo deportivo. Hay jugadores que a diciembre se les vence el contrato. ¿Varios de ellos continúan o sencillamente no continuarán más con el equipo? No, todavía, a ver, este tema de, 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 cuando uno habla del 2024 no necesariamente está hablando ya de jugadores. Está hablando de una estructura que obviamente se tiene que revisar con el, con el profe, con el profe de la pava. Entonces, primero se revisa la estructura del equipo, posiciones, en fin, pero estamos en ese, en ese, en ese proceso. Entonces, aún no se habla de jugadores. Esto, esto todavía sería, digamos, que algo prematuro hacerlo y sobre todo porque estamos en competencia. Ellos todavía están en competencia, tienen que estar concentrados en, 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 en entrar a los ocho. Ese es el compromiso de ellos nuestro también, pues, desde el punto de vista de, 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 del apoyo que tenemos que darle. Y, 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 y por eso los, los, los necesitamos muy concentrados en este, en estos partidos que siguen. De tal manera que, que lo otro es un tema, un ejercicio que tenemos que hacer. Nosotros siempre hemos pensado que tenemos que buscar jugadores en principio que, que, que estén libres, digamos. Porque, pues, la situación económica no nos permite hacer grandes contrataciones. Pero, hoy por hoy, si están analizando ya hojas de vida de jugadores en diferentes posiciones, una que otra. Por ejemplo, un lateral derecho, ¿ustedes lo están viendo ya? No, no todavía. Nosotros, digamos, que venimos con, con la máxima de siempre de todos los técnicos que hablan siempre de una columna vertebral. Pero no es todavía definido, como te digo, nombres, mucho menos, pues, porque, porque, porque esto no, 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 no es parte de, en este punto, digamos, digamos, por, por respeto y prudencia ante la necesidad que nosotros tenemos de clasificar al, 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 a los, al octogonal. Pues, entonces, por ahora no nos debemos desviar de ese, de ese, de ese foco. Yo, por eso, lo que digo, que ese debe ser también paralelo una forma de, de analizarlo a nivel de posición y estructura, no de, no de jugadores todavía. Sí, la situación con el profesor Jaime de la Pava, ¿cómo está? O sea, le pregunto directamente, ¿depende de su continuidad si clasifican los ocho? No, 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 para nada, para nada, el, 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 sabemos la necesidad nuestra de hacer puntos, especialmente, o sea, ese es como el, como el, el foco también de trabajo, no, pero el, 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 el profe ha venido haciendo una, una, un planteamiento, una estrategia que lo ha llevado a, a, a ir acumulando puntos en los últimos tres partidos de manera positiva, de tal forma que hay que dejarlo tranquilo, que él continúe con su trabajo y, y va respondiendo, pues, obviamente en las necesidades tanto de, 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 de deportivas y desde el punto de vista también de puntos. Él sigue trabajando tranquilo, bien, nosotros en esa parte, como yo lo he dicho a todos, muy respetuoso de mi parte, de, de su labor y de su trabajo. Y no, no quiero tampoco, pues, entrar en ese tipo de, de, de polémicas, ¿no? Sí, inclusive ustedes están diciendo que mirando el equipo del próximo año van a ir hablando con el profe de la pava, o sea, ya lo involucró a él en el proyecto del siguiente año, por lo que se nota una, una, una confianza plena en lo que puede ser el entrenador. Ahora, sí preocupa el que ustedes dicen, evidentemente no tenemos con qué salir a competir en el mercado para darle a mi entrenador las herramientas que necesita para una campaña que va a ser muy importante la del próximo año. Y hay que aceptarlo y entenderlo, por lo menos de nuestra parte. Yo no sé si el hincha se quede tan tranquilo sabiendo que ustedes no pueden salir a contratar jugadores, sino que tienen que buscar en el mercado libre qué hay que le pueda servir al profe de la pava. Sí, es evidente que, que esto va de la, de la mano, pues, de dos situaciones, la financiera, la económica y la deportiva. Afortunadamente, gracias a Dios y gracias al trabajo, pues, obviamente de todo el cuerpo técnico, se han ido enderezando los, los planteamientos y hemos ido recogiendo puntos como creo y entendemos lo vamos a seguir haciendo. Y frente a esa, pues, a esa estrategia que plantea el cuerpo técnico, yo creo que lo mejor y lo más sano es un respaldo para que podamos salir de esta situación. Y si hay una estructura de un equipo con jugadores jóvenes que, sobre todo, nos pueden dar la mano, pues, bienvenido sea. O sea, hay una combinación entre los que llamamos, pues, más experimentados y los jóvenes que están hoy en día sacando la cara, se les está dando la oportunidad y lo están haciendo muy bien. Bueno, doctor Guido, le voy a colocar este escenario para dejarlo descansar, sabemos que ya va a empezar un comité ejecutivo nuevo con todos los integrantes del Deportivo Cali. Le voy a colocar este escenario, hacer un ejercicio. Si no clasifica al presidente Jaime de la Pava con el Cali a los ocho de la edafinal, ¿ustedes cuentan con él para la temporada 2024? No, esa es una pregunta difícil en este momento de responder, porque vienen reuniones, vienen análisis, dependiendo de todo el trabajo que se haga. Eso es respetable y solo si al final de la temporada lo estaríamos revisando. En aras de, como les decía ahora, concentrarnos solamente en el octogonal, solamente concentrarnos en clasificar. Al final de año veremos si logramos estrella, pues, otro tema sería, si no la logramos también tendríamos que revisar cuál sería el plan de trabajo para el año siguiente y con qué recursos contaríamos es para conformar una nómina que igual es competitiva como la que tenemos ahora, pero eso lo define el cuerpo técnico, las necesidades. Le agradecemos muchísimo, doctor Guido Jaramillo, por estar en el Supercombo del Deporte. Lo dejamos.